Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siéntese que ayúdese 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 y me diga Checo, ¿eh? Linda Yo creo que el duro es, pero madre, todo bien Pero madre, todo bien Yo creo que el tuyo era el mío, pero madre No, no, tan rico Ayúdese Amigo Si, no, es brutal Amigo a la promedio de ayer como de la fiesta era como catorce de año yo pegué un hueco huevon un real así ya que yo no entro cajadas de chepe porricho vieja la nana como yo le hice caso me hace este tarado y yo le abro aquí que lo que tenía dentro y yo cállese madre que está hablando este es el que se va a ir para afuera salgo a la puerta y él qué imbécil está grabando me lo quisieron la puerta esa es su prima su tía yo sabía que había alguien allá yo sabía que todavía había uno yo la anguililla madre expuesto que ahí se desvive ya el tarado no 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 no